Hola, hola mi gente linda de la televisora del Tachira, qué bueno que me estén acompañando un día más de esta maravillosa semana, día jueves totalmente en vivo haciendo televisión con contenido, televisión de calidad. En esta media hora vamos a descoser y saber un poco de lo que hacen diferentes talentos de Gochilandia, de esta parte de Venezuela, para que todo el mundo se entere en qué anda. Pero obviamente la mano peluda hará de la suya porque anoche me envió un mensaje que llamaría el día de hoy. Antes que llame les quiero recordar que las redes sociales las ven en pantalla, de esa manera me pueden seguir, interactuar, tener ese contacto en la era digital. Qué importante conectar con el mundo, tanta gente de Gochilandia que está regada por el mundo haciendo de las suyas y les encanta esto, les encanta la señal de televisora del Tachira y la mano peluda también le encanta, ya seguro me está viendo. Voy a contestar. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? 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 ¿Aló, Parchita? Parchita, aló? ¿Chica, qué te comiste? ¿Qué? ¿Chica, pasa esa salchicha, estás atorada? ¿Qué? Ay, qué fuerte eres. ¿Ok? Pásame la mano peluda, chica. ¿Aló, mano peluda? ¿Chica, qué te pasa? La Parchita comiendo perro caliente. ¿Y que se ha comido dos? Ay, no. ¿A Parchita no la mantiene José Manuel? No, obvio. José Manuel mantiene las mises. La que comen lechuga, le sale barato. Ay, chica. Ajá, cuéntame. ¿Y qué hacen en la calle hasta ahora? Haciendo mercado. Ay, qué fuerte. ¿Y este calor? Ajá. ¿Quién le envía saludos a quién? ¿A Duque? Lo viste ayer, ¿dónde? Ay, bajaba la loma. Ay, chica. ¿Qué? Con poca ropa. Ay, qué miedo. ¿Y a Yogi? ¿Y a Yogi? ¿Dónde lo vistes? Ayer. ¿Cómo? ¿Qué? Ay, chica. No digas eso. Que la esposa de Yogi viene y lo saca del canal. Nos quedamos sin audio. Llaman a Carla y fuera. Quedamos pegados todos. Ay, no, chica. Con calma. Ajá, dime. Cuéntame el chisme, la cosa. ¿Qué? Que no tienes... Ah, una especial. Jueves de TVT. Ay, ¿con quién te vas a meter? No me metas en lío, chica. Que a mí no me gusta eso. Yo me entregué al señor. Ay, no. De verdad, déjame concentrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacerme decir? Ajá. Ok. TVT con los talentos del Táchira. Ok. Puedo entender que vas a meterte con quién específicamente. Ajá. Con puros caballeros. ¿Qué será? Ok. No. Ay. El antes y actualmente como están... John Castro, en este caso, el maquillador. Ay, no, chica. Seguro en ese antes el muchacho no tomaba lactobisoy. Ay, Dios mío. Pero estaba así como delgadito. Pero obvio, el maquillaje da dinero, chica. Empezó a maquillar y se metió esas arepas rellenas de huevo, de carne, de todo. Esas compotas, esas vitaminas. Y subió de peso, tanto así que ahora está más gordo. Chica, pero disimula las fotos con la ropa oscura. ¿Tú sabes qué? Beneficia el tono oscuro a las personas redondas. No, yo no digo esferas, redondas. Chica, no seas mala. Pero él es talentosísimo. Además, ha hecho... Se ha mantenido. Se ha mantenido en el medio. Ha maquillado a diferentes reinas de la feria. Diferentes reinas de concursos de belleza. Ay, el muchacho la da, gordo, delgado. Aunque delgado no, no lo hubiese conocido. Ay, no, chica. Tiene una cara como que, ay, necesito algo. Ay, no. Siguiente. Ajá, ¿quién? Ay, ¿qué? El de TRT. El de aquí, el de mi casa. Tu casa. El de espectáculo. David Sandoval. Chama, ¿y de dónde sacaste esa foto? Yo lo sigo a él y no la tengo, no la había visto. David antes era estilista. Ah, no. Animador del Canal 21. Ay, chica. Ay, no facturaba. No facturaba. Ahora sí se ve elegante. Se ve caballero. No te metas. No vengas tú. No seas así que en este espacio cabemos todos. Ajá, pero ya se ve. Le favoreció la señal TRT, chica. Total. Pero, ¿qué le pasaba a David en Canal 21? Él pensaba que llevaba los chismes de ese espacio. ¿O qué? Ay, no. Qué confusión con la gente. Pero, bueno, engordó. También se comió un mondongo. Vi admirador que venden. Y se da la pasada de mondongo ese muchacho. Y subió de peso. Se ve bien. Se ve regenerado. Ay, salúdame a David, que es excelente conductor. Lastimosamente, en el antes, pocas veces lo vi. Menos mal. Ay, no, chica. Yo pensé que en el antes era uno de estos animadores nuevos, chica. Sí, sí, sí. De esas cosas que salen. Todas locas, tipo hora loca. Pero no, no es eso. Ay. Víctor Hugo. Víctor Hugo Show. Ajá. Cambió la paleta por la banda. Ay, qué miedo. Pero Víctor Hugo. Ajá. Era delgado. Pero mira cómo subió de peso rápidamente. Es que los años pasan y no pasan en vano. No, bueno, sí. Lo que pasa es que yo me meto en la nevera donde se mete Ana, llena de formol, chica. Pero ya va, pero Víctor Hugo sí subió de peso. Y ahora, ah, obvio, lees Miss Mérida Gay en el Miss Venezuela Gay. Por eso decía que cambió la paleta de helado por la banda, chica. Pero es excelente, además. Muy buen talento del Táchira. No, este antes y después no es para quemar a la gente. Es para saber cómo andaban. Néstor Díaz, el de Cover Models. El de Miss Táchira. El que es actual maquillador. No, lo que pasa es que en el antes tenía una cara así como que lo sabía todo. Sí, pero como apagada. Como que todo estaba aquí, pero en la cara no lo daba. Ahora, todo lo tiene aquí y la cara lo da. Ay, chica, se ve espectacular Néstor actualmente. Está en Estados Unidos. Excelente maquillador. Ha paseado, ha barrido Telemundo. Diferentes artistas. Él sí sabía dónde estaba la cuna del dinero. Eso es uno que se quedó acá ponchado y no ha llegado ni a Cúcuta. Ay, no, chica. Organiza la maleta la otra semana para Cúcuta, chica. Ajá. Ay, pero se ve bien. ¿Ya finalizamos o qué? Ah. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cuándo fue esto? Ay, no. Es animador de Aquí Contigo Nuevo. Ah, no. El antes de Gabo Hinao. El animador de Canal 21. Ay, chica, pero antes comía mucha arepa. Ay, la harina es mala. La harina es mala. En exceso es mala. Seguro se metía 5 arepa en la mañana, 5 en el almuerzo y 5 en la noche. Ay, no. Y adicional tipo 11 de la noche, una hamburguesa del pilón. Ay, no. Esa hamburguesa es una torre. No, chica, pero actualmente se ve guapo. Renovó esa imagen. Pero ya va. Cuando él estaba gordito, que él laboró acá en el canal. Yogi, que es el dueño del terreno de este canal. Yogi, dime si Gabo trabajó aquí. No, puro faranduleo. Le quitó a una periodista. Dame este cono para la foto. Qué abusador. Ay, chica. O será de mentira. Pero, ay, no. Pero mira, cambió. Le favoreció ese cambio. Seguro hizo dieta. Empezó a comer lechuga tipo Miss. Galleta de soda. Líquido. Ay, no. Qué rico es comer. Qué dicha la que uno tiene comer y comer y comer. Pero esa gente no puede. Ocasiona el tema rebote, chica. Ya fueron gordos. Adelgazaron. Comen ahora y vuelven a rodar en el escenario. Y se ven mal. Les toca ir a la tienda del centro a buscar tela para la ropa. Ay, chica. Pero bueno, salúdamelos a todos. Paz y amor para todos. Chao. Ay, Dios mío. Qué cínica ella. Me dice que los quiere mucho a todos. Pero saca el ruedo de este TVT. Que va a paralizar a medio mundo. Vamos a comerciales. Al volver vamos a estar con una excelente invitada. Que nos contará también de los cambios. No de ella, ni físicos tampoco. Ni de las cirugías que tiene. Sino de los cambios astrológicos. Es una amiga de la casa. Ex compañera de TRT. Y deseando que vuelva. Porque lo bueno debe volver a esta pantalla. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!